El presidente es la mejor carta de triunfo que puede llevar el Partido de la Liberación Dominicana en el proceso del año 2020. Y no porque lo diga yo, sino porque las encuestas así lo señalan. Continúa siendo el presidente la figura mejor valorada en el ámbito político dominicano. Su gestión de gobierno por igual tiene una valoración alrededor de un 60%. Naturalmente que compete a los legisladores, que son los representantes de la soberanía popular, establecer las condiciones que pudiesen permitir una posible repostulación del presidente. Que sería permitirle a él competir primero en un proceso interno de primarias y luego si sale, resulta ganador en ese proceso interno, pues ir a la elección del 2020 y que el electorado pueda tener la oferta también de Danilo Medina de entre las que pueda escoger. A veces se sataniza la reelección o una posible modificación como si se tratara de un mandato de que Danilo continúe en el poder. Es habilitarlo para que pueda ejercer su derecho a ser elegido.